En el nombre de tu Padre, de nuestro Hijo y de nuestro Hijo y Santo. Amén. 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 Oh soberanos santuarios, sagradores del Hijo Eterno, y bravita y bravita y hermanos que le son tus padres, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, abrenos ante el cielo con una muerte en la muerte de Dios. Y danos tu gracia de alma, tu gracia de un poderoso. Padre nuestro, bendito en el cielo, santificado, sea tu unidad, venganos en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras cosas que nos hagan. Como también nosotros nos perdonamos a los que nos tienden. No nos dejes caer en el cielo. Y entra en nuestra luz del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de tu Padre. Virgen purísima de cada escenario, santos del Padre. En tus manos exponiendo mi pez para que la amantes. Tienes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, eres de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Dios. Santa María, Madre de Dios, Suena Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, Virgen purísima de cada escenario, Virgen purísima de cada escenario, en tus manos exponiendo mi esperanza, para que la amantes. Bendita tú eres, eres de todas las mujeres. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Dios. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Suena Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Suena Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Templo y Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Madre de Dios, Madre de Dios, Padre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, a ti ya vamos, 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 Dios te salve, a ti ya vamos, 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 una y sal en el 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 Santa María, 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 Santa Madre, 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 Mad nosotros trono de la causa de la alegría base espiritual rosa rosa torre de david por nosotros casa de oro arca del alien puertas del cielo estrella de la mañana salud de los anteriores refugio de los pecadores consoladora de los auxilio de los cristianos reina de los padres reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los reina de los mártires reina de los reina de las reina de los reina de los reina de los reina consenente a su pecado reina reina de los reina de los reina de los reina de la antes bien o dios con su vida la muerte nos alcanzó a tener estos misterios de santos y alcanzar lo que prometemos que es nuestro Señor Amén por estos misterios que hemos hecho recuerdos te pedimos que María de la fe santa la humanidad de la santación de la iglesia del Papa y mentor de la Nación Alecana la unión y el gobierno y el fin fin con Dios es que el sectario acepte errores que todos los pecadores tengamos arrepentimiento en los cautivos cristianos y en los cautivos los esfuerzos en la realidad enfermos en el futuro y que este santo sacrificio tenga efecto en pan completo en todas las ciudades que ocasionan el ir a la valora y el supervivencio en los cautivos y el poder de la vida de los cautivos de los cautivos ¡Gracias!